Hola, bienvenido a mi canal. Si estás a punto de iniciar la carrera de nutrición, o eres estudiante de nutrición y quieres reforzar los conocimientos básicos de la carrera, esta serie de videos de nutrición básica te será de mucha ayuda. Cada uno de los videos los diseñé totalmente para ti y con la información más actualizada posible. Todo esto para ayudarte en tu desempeño académico. Recuerda suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis videos. Déjame tu like para saber que mi trabajo te gusta y cuéntame en comentarios que temas de nutrición te gustaría ver en próximos videos.